¡Qué mierda! ¡Me piro! ¡Entre tele, por Dios! ¡Que me muero! La fogata, tío, la fogata No nos ha dado tiempo Ya está aquí Yo ya había montado mi fogata ¡Pero tú lo has dicho! Bueno, empezamos con Druid Ageal ¿Cómo no? Para empezar bien, claro Sí, él se pone una forma de oso y será el tanque de la partida Bueno, si se hace el loco, le matamos a los warriors Pocas veces hacen el loco, pero sí Qué gracioso Sí, sí, mira Vale, ya se ha metido el otro en Sicilio Ah, mierda, espera No tenía encendido el naga Muy bien Está con todo, eh Vale Vale Te va Antifisio Este ni sale, eh Basta no aquí Vamos a forzarle a que salga Ahí está Corra por él Sigue tú al warrior Sigue tú al warrior Sigue tú al warrior Vale Madre mía, como tanquea este trasto Queto para... Se le llegó No Rematamos al warrior Está en... Esto ¡Esto un geal! ¡Esto un geal! ¡Esto un geal! ¡A él! Fuera ¡Buena! 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 ¡Buena ahí! ¡Hala! Qué guapo Y otro druida geal Vamos a morir Porfa, Javi Lo tenías en el coco Pero tú lo has dicho Esto no ha sido ensayado en absoluto Ni he dicho más veces Que en otras arenas Nunca No 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 Es que él me está reventando a mí Que es diferente Pues este me está pegando a mí Ya Ahora ya Ahora Porque me he ido Pero vamos, no le consigo coger, eh Al otro ¡Vaya por él! ¡Ralentizo! ¡Pégale al Deka! Bueno El Deka me pega a mí Le va a estar en cuanto se quita el oso Si se lo quita ¡Este! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Uh! 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 ¡Me piro! ¡Entretéle! ¡Por Dios! ¡Que me muero! Lo estoy haciendo, pero me congelo a mí Tengo antifisio, eh Mi somo Mi somo antifisio ¡Todo sentencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Se va cabrón! ¡No te lleves la muerte! ¡Ja, ja, ja! Me la llevé, me la llevé Bueno ¿Esto qué es? Salimos Salen de sigilo Si salen ¿Y se acabó la arena? Bueno Tiene que salir porque si no la arena no se acaba Sí, bueno Dentro de 45 minutos Cuando nos hayamos hartado de buscarles Sí, hombre Estás tú que aguanto yo 5 minutos buscándoles No, que están los orbes Si se inventaron los orbes Pague eso Estás tú que me espera hasta los orbes Va, rusos Es que aguanto tú ¡Está pegado! Tranquilo, no me vas a encontrar ¡Está pegado! ¡Ahí está! Tranquilo, ya lo he encontrado, pero da igual Venga, otro stun ¡Otro, otro! ¡Venga, da otro! ¡Corto, clon! ¡Full hell! No le voy a atraer Porque me pone que no le veo Normal, está detrás de la tumba No, no, no Pero yo estaba antes ¡Vamos, vamos! Te va a antifisio Te voy a tragar Si estoy durante el stun, eh Cuando se le quita el árbol le va a stun, eh ¡Si se le quita el árbol! ¡Si se le quita el árbol! ¡Eh, stun! ¡Me da igual! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El pesado este! Mejor que al final solamente vamos a ganar contra los putos druidas algeals Es que estamos muy OP vs druidas ¡Claro! Una cosa Llevamos ya un montón de tiempo contra ellos Bueno, por lo menos estoy lo mediendo algeal Es como si estuvieran algeal Es su ti y es malo de todas las vidas No te vas a mover A no ser Por lo tanto no puedes matarlos si no les pegas A no ser que Que de repente seas holy No, tengo un plan malvado Tranquilo Confía en mi, soy ingeniero Vale Ingeniero ¡Vamos! ¡Esapeado! ¿Al rogue o al mago? ¡Esapeado! Polimorfeado Supongo que al mago ¡Al mago! Lo siento Cubito ¡Mago, mago, 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 mago! Desorientado tío, no me lo puedo creer Me van a venir a mi que yo ya me he gastado la pompa, eh ¡Ya, ya, ya! Pensé que no me muevo ¡Me levantado! ¡Atrata, atrata, atrata al mago! ¡Atrata, atrata al mago! Nada, oye, pero no lo ve No tengo para traer Pues revienta al rogue Por favor, cuando me pueda mover lo hago Nada, chico No me lo puedo creer, chaval ¡No, no lo tengo, Javi, si no me la tiro! Pues nada ¡Maya tela! Maestros de arena Los dos Dicicón Con monje Está bien Está bien La gente no muera La gente no muera Básicamente Pues nada Espérate La fogata tío, la fogata No nos ha dado tiempo Ya está aquí Fácil Ya voy a montar mi fogata Incapacitado Esto a veces es que no se corta un pelo Ahí viene el heal Entrando con fear Tío, me lo quito Oye, me gustaría moverme Gracias Eso no se puede El espalda Ya me gustaría que el heal Muriese Pero eso ya es Siguiente corto yo Tengo stun para él también Corto No puedo cortar porque tienes stun Lo he cortado yo ¡Corto! ¡Stun! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Es que eres muy negativo, Manu! ¡Muy negativo eres! Termino la moral Ya, te lo he quitado Venga ¿Y ahora qué, tonto? ¡Aporcao! ¡Aporcao! Esperamos que te haya gustado este vídeo Por favor, dale a like, comenta Y compártelo con tus amigos ¡Y suscríbete! ¡Gracias! Subimos WoW